Y esta convocatoria tiene un fin social también en el sentido de que podemos hacer mucho por la educación a través de estas alianzas que se puedan hacer con las donatarias para poder seguir impulsando la educación que al final de cuentas va a tener impacto en la competitividad en nuestra ciudad y por ende en el Estado y en el país. Entonces, nuevamente esta triple hélice sigue funcionando y en el caso específico de lo que comenta Luisa es la industria directamente quien fondea todos estos fondos y específicamente INDEX. INDEX con su fundación está haciendo esta alianza con las donatarias interesadas en poder impulsar proyectos de educación.